...de que aquí, lo que hemos dicho, no vamos a tolerar que haya malos policías dentro de la corporación. Este policía viendo la línea de conducta que hay dentro de la policía municipal de Jehová el renuncio, ya no era parte miembro activo de la corporación. Y vamos a esperar que vengan esos resultados, para si en algunos casos muestra que hay policías que andan mal, también separarlos inmediatamente de los casos, ya no va a haber tolerancia, no va a haber complicidad en este tipo de...